Los 22 de octubre, cuando son ahí como las 12 y 20 de la madrugada Cuenta la leyenda que justo ahí hay una conjunción en la bóveda celeste Cuya energía impacta directamente aquí Y entonces quienes aquí yacen Bajo vuestros pies Quieren incorporarse a la danza, a la fiesta Así que si en algún momento En el suelo Una grieta se abriera y de ella manos huesudas emergieran Para asirles, agarrarles Bien por la pantorrilla o más arriba En el cuello, por ejemplo Sepan ustedes Que ellos Vuelven a la vida Desde el más allá Para danzar Para bailar Y nos cuentan Que cuando ya somos todos huesitos Ya no hay razón Para tanta discriminación Ni tanta guerra No, no, no Así que Tengan miedo Mucho miedo Porque esta Es una canción de muertos Ay, muertos Que salen de esos rumbas Y arman una rumba En el cementerio Esta es la danza Levant De los esqueleto De los esqueleto Y de los esqueleto Y de los esqueleto Y de los esqueleto No, no, no Pero no No, no Y de los esqueleto Yo estaba floreando Se puede creerlo Los esqueletos dirán la bienvenida a una fiesta de puertos llenos de vida En esta fiesta nadie suda ni respira Solo huesos que bailan y brincan bajo la luz de la luna Lanzan los esqueletos en nuestro olvido Brillando en la penumbra lanzan los esqueletos Que esta canción se parece tanto a esta ciudad Se parece tanto a esta ciudad Lanzan los esqueletos sin apeos Sin belleza ni vergüenza sin ojos Sin pelo, sin piel, ni vellejos, sin músculos Corazón y cerebro excepando los huesos Todo se pudrió en el suelo Y quien que no es hermano ahora es amor Y quien sobre el nación con los huesos Y quien sobre el nación con los huesos Sin vanidad, sin soberbia, ni modestia Si sinuquías, maquillajes, antifases, ni caretas Los esqueletos no sacan la lengua, no hacen trampas Ni ofensas, no hacen burlas ni huecas grotescas Ellos dejaron la tristeza que ahogan la letra Llora llevan canaveras con sonrisas de terra No cambiaron su pudor, no hicieron la interior Por instrumentos de percusión para que sigan la bestia Tiene algo de fuego, rompe cabezas de bolsos El cementerio del museo y pade su vida Por bajo la dulce de la luna Pasan los esqueletos en nuestro olvido Friado en la penumbra, atrasan los esqueletos ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Dos jóvenes! ¡Bienvenido a la fiesta! 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 El amor no me color No sé si es que en ellos va a poner un saludo El hombre vuelvo No sé si es que en ellos va a poner un saludo No sé si es que en ellos va a poner un saludo